hola amigos hace un tiempo viendo un vídeo de internet sobre convertir una fuente de pc en una fuente de electrónica de sacar varios voltajes y tal yo pensé y pues voy a hacer uno que me sirva cualquier fuente de alimentación que que simplemente tenga que conectar ahí las conectores de la fuente atx de la fuente de alimentación o si hace falta alguno más y que eso mismo pueda engancharlo con cualquier fuente de alimentación y no tenga que depender exclusivamente de esa pero ya que después vi en aliexpress un aparato por decirlo de alguna manera que ya me daba más o menos eso aunque yo le iba a poner alguna cosa más pero ya que eso está hecho y que ahorra tanto trabajo y además por muy barato pues he cambiado el vídeo y muestro simplemente este artículo de aliexpress es el que veis en pantalla como ya habréis pensado aquí se conecta el conector de la fuente de alimentación atx no has pensado esta fuente deningenca pero lo más grande es tiene hasta fusibles de protección a uno más llegado a casa imagino que esto se vea para enchufarlo oseamos encén Some en加入 last implementado de un kinest obama por la fuente de alimentación atxウ大 esto es un led para ver que está está encendido y ya aquí porque lo vamos a experimentar saca diferentes voltajes que aquí vamos a وتrar en esta ya se puede ver los voltajes que tiene y se pueden sacar también de 24 voltios porque si tú pones en el de un borde, o sea si pones en el el positivo o el negativo en el de menos 12 voltios y el otro en el más 12 te da 24 aunque aconsejo que primero se compruebe con un multímetro y también podremos sacar voltaje de, si no me equivoco de 15 voltios aproximadamente poniendo en el esto no tengo muy claro yo creo que es el de menos 12 y más 3 pero no lo tengo eso es muy claro es el mejor que con un multímetro se compruebe y pues no hay mucho más que decir a ver aquí que el más aire es igual está muy bien la verdad para ahorrar tiempo y aquí pone más características detalles a ver que pone no es mucho el envío son dos y pico a veces si si pides dos o tres no te no te multiplica por dos el envío sino que es menos a veces sí a veces no y puedes darle para que te llegue antes depende a veces conmina y a veces no aquí por ejemplo aunque paguen más te llega después no tiene mucho sentido aliexpress así es así muchas veces o los que los que te llegan antes valen demasiado cuando este no demasiado también habrá que mirar si te conviene comprarlo si te corre mucha prisa comprarlo en otro sitio como amazon y bueno pues nada si os ha gustado dadle me gusta si no os ha gustado me gustaría saber en un comentario por qué para poder mejorar si no hay mucha molestia y pues nada nos vemos en un próximo vídeo chao amigos